El aumento del volumen de información disponible y el desarrollo de nuevas herramientas de análisis y tratamiento de datos son dos tendencias imparables. Estos avances pueden llegar a utilizarse para impedir competencia en el mercado, pero también pueden servir para mejorar de forma significativa la detección de oficio de prácticas anticompetitivas. Por eso, en la CNMC nos estamos adaptando continuamente a esta nueva realidad. En concreto, hemos creado la Unidad de Inteligencia Económica. Forma parte de la dirección de competencia de la CNMC y se encarga de aplicar la estadística y la inteligencia artificial para mejorar la detección de oficio de prácticas anticompetitivas. La CNMC se encuentra entre las autoridades más punteras del mundo en la aplicación de estas nuevas tecnologías y se ha convertido en un referente para otras jurisdicciones. A día de hoy está obteniendo resultados muy, pero que muy prometedores. La Unidad de Inteligencia Económica analiza los datos a través de herramientas abiertas de Business Intelligence que nos revelan de forma rápida y precisa qué sectores o segmentos debemos investigar con más detenimiento. Por ejemplo, el famoso cártel americano que se organizaba según las fases de la Luna y que hubiese sido imposible de detectar de oficio, ahora afloraría con facilidad gracias al desarrollo tecnológico y a la disponibilidad de datos. La Unidad de Inteligencia Económica también utiliza estas nuevas tecnologías para mejorar la efectividad de las inspecciones porque extrae la información relevante a una velocidad y con una precisión impensables hasta ahora. Además, la Unidad de Inteligencia Económica analiza comportamientos derivados de esta nueva realidad digital como es la colusión algorítmica. Por último, esta unidad, nuestra Unidad de Inteligencia Económica, también cuenta con diferentes vías de colaboración ciudadana que le permiten conocer indicios de prácticas anticompetitivas garantizando en todo momento el anonimato de los informantes si así lo decidieran ellos. La economía digital con sus características asociadas, como por ejemplo el uso masivo de datos, plantea nuevos problemas que pueden ser analizados con las normas de competencia tradicionales, por supuesto, pero su eficacia puede verse lastrada por los tiempos y las características encorsetadas de los procedimientos administrativos clásicos. Va mucho más rápida la actividad digital de lo que van los procedimientos. Me refiero, por ejemplo, a las distorsiones en la competencia que podrían estar causando el poder que ostentan las grandes plataformas digitales y los posibles remedios que podríamos aplicar, como por ejemplo la portabilidad de los datos que poseen. Para estas cuestiones, la CNMC está trabajando con la Unión Europea en el diseño de un nuevo instrumento que aporte rapidez y eficacia en la solución de los problemas de competencia y añada seguridad jurídica a los operadores. Me refiero a la Ley de Mercados Digitales. Como siempre, intentamos estar en la vanguardia de las soluciones para garantizar la competencia en los mercados. Somos muy conscientes en la CNMC de los retos que nos plantea la economía digital, un fenómeno tan cambiante como prometedor en términos de competencia. Por eso, el personal de nuestra Unidad de Inteligencia Económica está en continua formación y ha obtenido financiación europea para ello. Creemos firmemente que la mejora y el apoyo financiero y en recursos son básicos para avanzar en este ámbito que sin duda ocupará una parte muy relevante de nuestro futuro. Muchas gracias.